Bienvenidos a House of Flipper El único juego en el que comprarse una casa es posible Es posible A ver, este es nuestro despacho en plan Beetlejuice Aquí vive Benito Eh, qué póster, ¿eh? ¿Habéis visto qué póster, eh? Sí, es maravilloso A ver, qué casa compramos Vamos a comprar una casa, vamos a hacer una casa gaming Vamos a hacer una casa gaming ¿Por cuál íbamos? Por la quinta Por la quinta Por la garaje, si no tengo coche Madre Madre Personas muy limpias los anteriores inquilinos Madre, botella de vino y todo Ah, my ¿Se han dejado el coche? El coche es mío, entonces, entonces el coche es mío La vamos a comprar Pero es que a verte... A ver, a ver, a ver ¿Quieres mudarte? No Permanecemos en esta, ¿no? Ah, no Nos quedamos aquí en el pisito de soltero Y ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la verja? Eh, luego te vuelves a tener el buscador ¿Por? Y le das a... Hoy se va, va... Alquiladas Alquiladas ¿Qué digo? Ir a la casa Dios Solo... Y la frase de abajo está bien hecha Está bien formulada Solo nos pongas aquí ningún mueble moderno Porque ese es un viejito y habla así A la antigua No quieren muebles modernos Ellos quieren, pues eso Muebles grecos Bueno, ya hemos llegado Y... Y madre mía, los matojos Anda que podan Y aquí nada más que ya... Nada más llegar hay mierda Vamos a quitar todo lo que podamos Madre, se la haga y todo, ¿eh? La mierda que tiene que haber adentro Va a estar halagao, ¿eh? ¡Hostia! ¡Tachán! De primera Nada más pasar por aquí Se cagaron los pantalones Esto lo vamos a dejar ¡Tachán! ¡Tachán! ¿Qué es esto, tío? Sí, es esta sangre Mira Una mano Ahí hay una mano con sangre, tío ¿Lo ves? Hay una mano ¡Qué guaros, tío! Seguro que se tocó la almohrana Y luego tocó la mesa ¡Qué asco! ¡Qué asco dan, tío! Desde luego ¿Qué tienen aquí? ¡Madre! ¡Qué bien limpia esto ya, eh! ¿Cómo limpia? ¡Qué rapidez! ¿Cómo limpiamos? ¡Vamos! ¡Vamos a limpiar rapidito! Vale, no Este botón no era Aquí Vamos a vender las estanterías ¿La moqueta no se puede vender? ¿Tú la venderías? O sea, ¿tú comprarías eso? No, pero Pero sí, la puedes vender Vamos a ir limpiando lo que veamos Por aquí No, no La tienes que vender No puede limpiar Que va, que no Que sí Que no la vende Que sí, no empecemos a discutir ahora No la vende, güey No quiere Apunte un objeto ¡Ay! ¡Pues está pegada en el suelo! Esto no Te está hecho una puta ¡Madre! ¡Que te la arañas! Mira Y si ondulanito No quiero irme Ondulanito, tú No quiere irse Pues se fue A tomar por culo, joder Vamos a darle aquí al framón Ya, ya está limpio No, se queda una esquinita Efectivamente Se han dejado el coche Se han dejado el coche Ya tenemos coche Toma Toma Si se le dejan es mío Abre aquí Hostia Toma Un Azusa Es un modelo nuevo El Azusa ¿Qué pone ahí, tío? Monster Farming What the fuck Quita el coño Arriba, que no me toco la maza del coche ¿Y si no me toco la maza del coche? ¿Eh? No sé No lo hemos probado todavía La verdad es que lo hemos probado Dale Voy a dar un mazazo a ver qué pasa Dios, es brindado Es duro Es el coche del presidente de los Estados Unidos Dos Es duro como loca ¿Y lo podrás vender? Hostia, verdad ¿Cómo? ¡Toma! ¡Oh, my God! ¡Qué premio gordo, chaval! Mira 1988 con 49 Hemos triunfado Ahí va Toma Hemos triunfado A tomar por culo Dios, hasta ese coche de mierda es más caro que el mío Sí Al igual que pastizar Vamos a ir limpiándolo aquí rápido No limpies de mí Ah, la Ya bueno, las ruedas estas sí Claro No limpies de dónde Bueno, ya está en la pareja Mira, 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 mira Que ponen Que limpies ¿Cuánta basura hay aquí? Sí, sí Es indignante Indignante, sí Es incomprensible Es incomprensible Coño, sí La herramienta ¡Dios, qué destoneador! Pero y ese destoneador ¿Para qué mano es, loco? Con el que sale en puta La madera de la madera ¡Hostia puta, tío! Cinco pavos Venga, herramienta Toma por culo toda la vez Vendemos Vendemos hachas Hombre, se quita así más Rápido la gaseta Sí, pero es que cosas que son Para vender, no para la basura Sí, pero las cajas vacías No, coño Una caja de tornillos Por cinco pavos La bandeja sucia Tres pavos 10,53 dólares por la estantería Si es que la tienen hecho una mierda Pues te da 10,53 cada estantería, eh Sí La llave no la quieren ¿De cuánto disponemos? ¿De cuánto disponemos de presupuesto ahora mismo? Tenemos Eh, 205.732 Vamos a dejar la casa Con 42 Tenemos para un procesador Y de... Perdón Joder, esto es lento de cojón Sí, es que cuando hay tanta cajita Porque ya Andes, todo, eh ¿Esto qué es? Una caja fuerte Vamos a dejar la caja fuerte Vamos a dejar En plan premio Bueno, vamos a limpiar primero todo lo que veamos Pero, ¿y no más fácil si lo deja el diáfano todo? Vamos a limpiar primero todo ¡Hostia puta! Me han ido de cucarachas en la esquina Madre mía, que asco Vaya desastre Vaya, vaya pone El viejo Hombre, ya te digo Mira, ratoneras y todo Le voy a dar mucho por uno Pero bueno, si quiere quedar en la casa Yo le voy a dar mucho por uno Le voy a poner muebles Gregor Romano ¿Y los muebles? 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 Joder, los muebles son de hierro, tío Hostia, qué madera, eh No, le vamos a vender igual En el rincón En el rincón tenían escondida la bebida Claro caso de alcoholismo, ¿no? Desde juego porque todos son botas de alcohol Vamos a vender esto Vamos a vender esto ¡Moder, me quise enfado por las sillas! Hay algo que chorrea Madre Las cucas Que se llevan las botellas Bueno, si lo hago así algo más rápido Sí Hay que licuar ¡Ay! ¡Hay rojas! ¡Hay cucarachas hembra! Dios, hay rojas ¡Qué asco! Y estos platos Los quiere aprovechar el hijo de puta Vende los troncos ¿Y las cucas cuánto valen? No, no valen No valen dinero las cucas No es muy mal Porque las podríamos meter perfectamente Algún tipo de... Esto lo voy a vender todo ¿De macotas? Esto es una asquerosidad Sí, pero yo te aconsejo que primero quiten las cosas pequeñas Y luego porque si no va todo al suelo Y es más coñazo del suelo Lo apunta en objetos Y te apuntando coño Ahora Van al suelo luego las cosas ¿No? Claro Si no quita las enteras Todo para allá del suelo La tetera Digo, la podrías haber reutilizado O sea... Se escuchan los vecinos Eso es porque no tienen casa todavía No han comprado casa Y están en la calle liándola Y ven en la calle Hostia Joder Venga Madre El frigorífico De lo bueno Su puta madre Que asco Bueno, pues vamos a erradicar el nido de cucalacha El aspirador que todos los funcionan ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Madre! ¡Madre! Es el Turbo 2000 Cucalacha Es el Cucacha 1000 Madre mía ¡Madre mía! Lo mismo te limpi la cucalacha ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dios, hay pegadas en la pared ¿Qué filtro te da? Ya te lo digo No sé ¿Qué filtro te da? No sé Pero vamos a... Tiene que estar joder Y me pone que he eliminado el nido de cucalacha ¡Qué joder, tío! Si dejas esto procrea Las hay arraigadas ahí de la pared, eh Joder, no vas a quitar la... ¡Adiós! Había una que era un cangrejo De animal, ¿no? No ¿De animal? No ¿De apiadora? Igual lo vas Para las telarañas Estaría guapo, joder Impresionante Quita las cucarachas Pero no limpia las telarañas Vamos a seguir limpiando rapidito Venga Esto que es... Lo va de fuera Vale, aquí se ve fuera Madre mía No, aquí hay que limpiar nada más Esa puede que la puedas brindar Luego tiene que quitar esa pegada en el suelo Todo estáamiento Otra Cuidado Coigation Ngo Lo vendas a la puerta Sí, están en rechazo de una mierda, Miri. Perdón, ¿quién viviría aquí? ¿De cuántas habitaciones consta la casa? No las he captado ahí, pues. Estoy pendiente de mirar a la mierda que hay. Este es el vendido. Me vas a dar eso, tío. Ha vendido todo. A limpiar. ¡Clarar! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Lolita. La Lolita, ¿no? Lolita, creo que sí. Lolita. Ay, Lolita. Lelelele. Ahí te has dejado cachos un guitar. La Lolita. La Lolita. Olé. Ala. A ver señal. Cada cosa a su tiempo. Cada cosa a su tiempo. Cada cosa a su tiempo. Aquí hay un bochete. Aquí hay un bochete. Aquí no hay nada, ¿no? Aquí ya le hemos dado todo. Esto, esto, no. Sonó, esto sí. Señora, traigo la escayola fresca. Señora. ¿Qué? ¿Ya le he dado? ¿Y ya vas a ver tú? ¿Vas a hacer alguna habitación? ¿Vas a tirar algún tabic que vas a ampliar? No sé, conservamos. Esto sí, yo creo que esto lo he pintado y lo podríamos haber tirado. ¿Hacemos una cocina americana? Sí. Charon y... ¿Cómo se va? Claro, claro, claro. No sé para qué tapo esto. Ah, hemos decidido, voy a decidir hacer una cocina americana. A ver, a tomar por culo el muro. Me he dado descaídolo para quitarlo. Se nota que no nos ponen dinero porque hemos empalado y ahora tiramos un poco. Hemos repetido misiones y tenemos mazo de pasta. Que da igual. Estamos que lo... Sí, esta que lo tira, pero va a lo grande. Se me va el martillo, ahora que a la de Benito, dueño. Que si no fallas en algo no... A ver, a ver, te estás volviendo un poquito loco. ¿Qué? ¿Qué, qué? Que tirar todo este muro a tomar por culo. Madre mía, pero tú sabes lo que vamos a tener que gastar ahora para decorar todo eso? ¿Puedes robar cocina de cocina y de ahí salón algo más pequeñito? Esto tiene que ser amplio para ganar gameplay. ¡Joder! Pero madre mía, donde va con una pedazo de cocina salón ahí... Mira, 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 mira. Y tira el muro de carga. ¡Qué lujo! Mira qué lujo, chico. Sí, claro. ¿Y ahora qué? Pues pintad, eh. Pero tapa esa puerta, ¿no? ¿Qué puerta? Levantad a Vique en la puerta. O va a tener cinco entradas a la cocina y el salón. ¿No? Esto mata que por una estrella. Yo tiraría el muro del medio y haría una puerta corredera. ¿En el medio? Sí. ¿Una corredera? Sí. ¿Y pa' qué pinto? No pasa nada. ¿Y pa' qué pinto? No pasa nada. Es dinero, mano de obra, joder. No pasa nada. Madre, 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 madre. A ver, cará, mírame... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? No, hombre. Sí, es opio. ¿Pero no te tiran el techo? ¿Cómo? ¿Que no puedes tirar la parte de arriba? Que se tira el muro, se tira el cacho entero, eh. ¿Qué dices? Que no, que lo estás tirando tú, porque estás haciendo ahí como si fueras Thor, sino un mañana. Vale, mira. Que te dan un martillo y te pones loco. Anda ahí, venga. ¡Ada la mierda! ¿Qué has hecho? Madre mía, madre mía, madre mía. Anda la mierda, mira, y luego lo vuelvo a poner y... Pero pon primero la puerta, a ver cuánto te va a ocupar, porque seguramente tengas que levantar tabique. Pero la parte de arriba no creo que la tape. No creo, no. Pues ya está. Acúdala ahí. ¡Joder, Benito! Vamos. Está barato el muro, eh. Un euro diecisiete. Cada cacho. Sí, la verdad es que el muro de obra ahí... Está barato, está tirado. Vamos a ver, una puerta... Ah, mira, tenía una mejora. ¿De qué? El martillo. Mira, gran martillo profesional. Vamos ahí. A ver qué martillo, eh. ¡Pues! ¡Sí, es igual! Buah, mierda. A ver, la puerta. Puerta, 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 puerta... Uy, estos son pinturas. ¿De qué color vas a poner el resto de las puertas de la casa? ¿De qué color las ponemos negras? Yo creo que sí, negro va a quedar bien. Negros, entonces vamos a tener que cambiar la puerta de la entrada porque es marrón. No hay igual. Negro así. Se lo ponemos aquí... Y... 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 Y ahora vamos a construir... Oh, joder, tío, eh. Qué, qué, qué... Qué caché, tío. Qué caché. La caja del Willyre. La caja del Willyre. ¿Y a los enchufes? Sí, se cae el buen monstruo a la cara. Coño, cogerlo, me cago en la puta. Este no le coge, ya se ha bugueado. Eh, mira. Ya se ha bugueado. No, no, no es suciedad, límbiala. Que no, que no. Que no. Quita la máquina de los precios. Así sí lo coge. Y la máquina... Sí, la máquina de... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Aquí no me deja. Tengo que quitar eso. Tengo que quitar... ¿Cómo es? Esto. Te lo dirije. ¿Cómo se tiene que tiene el techo también? Lo que hace es por darle al martillo, macho. El martillo es lo que más mola es hoy. Esto no va a dar, eh, caña. Ahora se rompe la ventana. ¡Zasca! ¡Zasca! ¡Pues vaya martillo profesional! ¡Pues eso el muro es la puta polla! Esto no lo hagas en casco, ¿no? Y sin casco. Trabaja bonito. Ahí. Ahí. Muguito. What? What, 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 what? What? Ah. ¡Ah! ¡Ah! Ay, Benito, que la liamo, Benito. Con la habilidad esa de que sale el muro, pues ya sale el blanco. Sí, se pueden poner varios jugadores. Sí. Sí, en diques y no sé qué. Vaya, eso no lo vi, güey. Mira, qué, 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 qué salón, tío. Yo no es por incordiar. Hay que ir hacia la ventana en el momento que has puesto. Ah, no, creía que te hubieras dejado ahí un cacho de muro. No, estamos bien. Aquí vamos a meter, a ver, ahí hay un naranja. ¿Eh? Se supone que es cocina y un salón, ¿no? Claro, claro. Pues yo... Un café con leche. ¡Oh, qué dices! Yo a la cocina le pondría de colores... Pero todo entero, ¿no? ¿O la dividimos por el pintado? ¿O todo el salón entero de un color? Es que vamos a hacer un batiburrillo... Yo pintaría entonces, como es salón y cocina juntas, roja y gris. Un color cacao, tío. Que no, tío, que no. ¿Pero solo hay rojo sangre o qué? No, 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 hay rojo, rojo. Abajo, les salen los naranjas. Rojo, rojo, rojo. Rojo y gris. Oh, azul también queda muy bonito, azul. Ojo de azul. Azul noche. Todavía no lo he comprado, ¿eh? Cómpralo, cómpralo. ¿Roja qué? ¿La cocina? No, 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 no. ¿Sabes pintar una pared de un color, una de otro, una pared de... ¿A rayas? No. Por ejemplo, las más grandes para que le den... Rojas. Rojas. Y las de los finales, azules. Azules. Arriba, arriba del todo. Azules. Arriba, arriba, arriba. Azul real. Sube sin miedo, sube sin miedo. Índigo. No, índigo, no. Dios, azul noche. No, tampoco, sube. Delicia del azul. No, sube. Eso. O alto. Esto es azul glacial. No, ese no, que es feo. Y el otro es cobalto. Azul cobalto, ¿no? Cobalto luna. A mí azul cobalto no me pone. Ah, ese, pues cobalto luna. Claro, pues. Por esto hay tantas gamas de colores, hijo. Toda esta pared es roja. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver, cuanto más caro cuestan las cosas, más no pagan luego la tasa. Gracias por ver el video. Vamos a montarlo rápido. Vamos a ver. Gracias por ver el video. ¿Cuál te gusta a ti? Yo te digo la que yo creo que me gustaría para esta habitación. Y yo le pondría... El reflector. No, la de al lado. La lámpara de techo. Esta. Eh, la otra. Ni una ni la otra. Esta. ¡Esta! ¡Pojoño el reflector! Ah, es que la he metido. Perdóname. Ay, te está yendo la veo. Es negra. Acero... Es negro. A ver. Podría dos. Me confundí de botón. Me confundí de botón. Una la estás poniendo en negra. Es negra, es negra, es negra. Pero... ¿No es mejor si la pones... En vertical? Ah, sí. Una ahí... Y otra, al final, pues claro, es una saga muy grande. Podría poner... Vamos a linearla. Podría poner el detector de humo. Que no tiene que meterla, porque cuando estaba en la casa... Dudo que hubiera detectado. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos a ver cómo queda. ¡Dios! Lo vamos a dar, eh. ¡Dios! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Para contrataciones en la vida real... 6, 6, 6! 6, 6, 6, Satan. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por qué huyes? ¿Por qué quieres dejar las cosas a medio hacer? Ahora, amueblala. Ya te has metido en barrenas y no has que ir haciendo las habitaciones uno a uno. ¿Ya te quieres ir a pintar a lo loco a destruir? No. ¿Persianas? ¿La cocina en este lado? ¿Persianas? Una cocinita por aquí, así muy chiquitilla, así... Sí, cocina recogidita. Que cuanto más hay, más mierda con uno a uno. Pa'l está pidiendo chino todos los días. Pues sí. Es que... Es tontería, ¿sabes? ¡Cortinas! No, no, persianas. No, no, persianas. Persianas... Pues coño, aquí pone persianas... Estas. Estas están un poco más adecentadas, ¿no? Tres. 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 Muy bonito Ahora ya amuebla Decente, decente Se ha quedado bastante decente Vamos a meterle primero la cocina en este lado Pero tienes que buscar una cocina recogidita Porque no va a entrar cualquier cocina ¿Dónde era la cocina? ¿No eres de cocina? Si es un perro, me muere Esas son todas grandísimas Eso es, vas a tener que comprarlas individuales Oye, pues mira Esto Esto, esto El negro y blanco Bueno, a ver No hay negro y... ¡Naranja! ¡Dios! No, no, no llega a ser el mismo naranja ¡Es que me ha pintado de rojo! Negro entero ¡Claro! ¿Y a dónde lo pones? Es una esquinera Eh... más... no, no, tío, no Ahí ¿Qué quieres? Según entre la gente ya tenga el fregadero ahí ¡Ay, Dios! ¿No está bien? ¡Ay, Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Claro que sí, guapín! ¡Ahí sí! ¡Ahí! Y aquí Un mueble de cocina largo Como largo tampoco te creas que te va a entrar mucho, ¿eh? Pues este Eso no es lo mismo No Negro Ajá, negro Negro Ah, bueno, que tiene tres partes Blanco, breve, negro ¡Coño! ¡Puncha de la madre! ¡Ah, perfecto! Sigo poniendo cosas Claro, pues ya está, jodilla Otro Otro, sí Joder Este juego está jodido si tienes un pulso Utensilios Frigorífico Este Sí Este Es que es el color El color se puede cambiar en todo Pues entonces este Coño, ¿cuál más hay? ¡Coño, qué grande! Este es el más caro No, vete al otro A ver, ¿dónde estás? ¿En dónde estás metido? Frigorífico Koi No, ¿pero qué dónde estás metido? ¿En utensilios? Métete en... A ver Utensilios Es ese que me gusta a mí Ah, el grande, el de hielera Es... Además en rojo ¿No? Va a contraste un poco Hombre, queda bonito con las flores Hay que ponerle su microondas Una cafetera y una cafetera y para el fuego La cocina le vamos a poner una de inducción A mí me gusta Sí La de inducción va rápido Va más rápido Echa el huevo frito y ya está frito Espero que sea más fea Voy a poner aquí Para que se vaya el humo por la ventana ¡Hala! Apañado Microondas y cafeteras Microondas... Está en dispositivos, creo Mira, la cafetera express, hombre Café que no falte, chaval Café que no falte, chaval Buah, a mí mi cafecito por la mañana Aquí Buah, buah Y el micro... Solo hay este, ¿no? Sí, sí, solo hay Joder, eh No cabe aire pulmelagro No hay problema nuestro Si se electrocutan Cuando están fregando Puedo dejárselo ahí Espera Esto Aquí Para que si se quema Tenga cerca el grifo ¿Eh? Y esto Aquí Aquí licuar, tío Vale, ahora ponle unas estanterías